Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy divirtiéndome una vez más con Jurassic Park Builder, juego gratuito para movilitables, y ya tengo 11 carnívoros terrestres. ¿Qué voy a hacer? Pues ya lo has adivinado seguramente. Una alerta roja con 11 carnívoros, espero haberlos colocado bien, porque ya casi no tengo pantalla. ¡Vamos allá! ¡Se acerca una gran tormenta! ¡Código rojo! ¿Enviar cuidadores? Pues iniciar ese código rojo en 3, 2, 1, ¡go! ¡Oh! ¡Madre mía! Ahí están los bicharracos, espero que no se mueva la pantalla. Parece ser que de momento sí me salen los cacharritos. ¡Oh! ¡Madre mía! Ya moverlo un poquito aquí hacia la izquierda. Y empezar a recoger los frutos. Bueno, 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 se me están poniendo todos rojos. Y ya parece que funciona. De momento los tengo bien colocados. Ahora está en estar atento y apurar esos... ...redondeles... ...de tiempo al rojo. ¡Va! ¡Se me ha movido! ¡Qué desastre! Bueno, no está mal. Puedo, puedo, puedo volver a colocarlo. No te me vayas, Juti. Que ya te me fuiste una vez. ¡Oh! ¡Qué pasada! He podido salvar el escollo. ¡Oh! 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 Lo he colocado de milagro. ¡Madre mía! ¡Va! ¡Cuarenta segundos quedan para mantener a esta gente! Sin que se escape. El Jutiranus es el que más problemas me está dando ahí abajo. Ya se me escapó una vez. Y... Está loco por escaparse otra vez. Si luego con dos manos parece ser que muevo la pantalla... ...así que lo voy a tener que hacer con una mano... ...y no apurar tanto al color rojo. Por lo tanto, el récord no va a ser tan alucinante. Atención, atención... ...Tiranosaurus. Menos mal. Ahí está. Cinco segundos. Hay que aguantar. ¡Vamos! ¡Sí! Ya no hay problemas. Apuro. Y código rojo resuelto. Parque a salvo. Vamos a ver el récord. ¡Sí! ¡Nuevo récord de 35.485 monedacas! ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido calmar a los dinosaurios durante la tormenta! ¡Pues sí, abuelo! ¡Menos mal! ¡Madre mía! ¡Ha sido corto, pero intenso! ¡Y madre mía! He llegado un momento en que creía... Digo, alguno se me escapa. El Yutiranus está ahí abajo en mala colocación y casi nuevamente se me escapa. ¡Pues ya está! Si queréis adrenalina, colocar 11 o más carnívoros terrestres y veréis lo que es bueno. Si empiezas a tocar con las dos manos se va a mover un poco, pero... ...lo vas a disfrutar. ¡Claro que sí! ¡Anímate porque seguimos consiguiendo récords con los alertas rojas de Jurassic Park Builder gratuito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!